Muy buenas, he salido a pasear un ratito y aprovecho el momento para seguir contándoos la historia de cómo surgió este libro tan especial para mí y que espero que sea especial para ti. Os contaba que la editorial se puso en contacto conmigo y me pidió que escribiese un libro acerca de cómo vivir una vida apasionada por Dios. Pero justo cuando me pidieron que escribiese un libro acerca de la pasión por Dios, yo estaba viviendo una crisis personal, una apatía espiritual, me sentía apagado. Y en lo último que yo podía pensar era en escribir un libro acerca de una vida apasionada por Dios. ¿Cómo iba a escribir un libro sobre la pasión por Dios cuando yo me sentía apagado, apático? Pero el Espíritu Santo me dijo, escribe porque te voy a llevar en un viaje. A medida que escribas este libro, voy a llevarte a la esencia, a lo fundamental y voy a convertir tus cenizas en brasas. Y eso pasó, fue sanador para mí escribir este libro y al compartirlo contigo, espero que tú, al igual que yo cuando lo escribí, tú cuando lo leas puedas vivir tu propia experiencia de reavivamiento. Y quiero señalar esto, la palabra viaje o experiencia o jornada, porque eso fue para mí. Y así es como he plasmado el libro. No lo tenía pensado al principio, pero hay libros que el autor se sienta y los escribe sobre un papel y hay otros libros que es Dios quien los escribe en el corazón del autor. Y yo creo que este libro, Dios lo ha escrito en mi corazón. Y él fue marcando el camino y finalmente se convirtió en un viaje para mí y lo he planteado de tal manera que pueda ser un viaje para ti también. Bien, es una travesía organizada en 40 días, 40 días, un viaje personal para el reavivamiento, para encontrar nuevamente tu pasión por Dios y por su reino en 40 días. Bueno, si has leído la Biblia sabrás que el número 40 es muy especial y hay muchas jornadas de 40 días. Por ejemplo, Moisés durante 40 días estuvo en el monte de Sinaí y recibió las tablas de la ley. Elías en un viaje de 40 días por el desierto fue sanado de una profunda depresión. La ciudad de Nínive tuvo 40 días para arrepentirse y ser libre del juicio de Dios. Jesús estuvo 40 días en el desierto preparándose para enfrentar los desafíos del ministerio. Y durante 40 días Jesús resucitado se apareció a los discípulos y les reveló los secretos del reino. 40 días, 40 días que pueden ser 40 días de transformación para ti. He orado para que esto ocurra de esta manera. 50 días de transformación. 40 días de transformación para ti.